El coronel Luis Barrio Nuevo, delegado de la Policía Nacional Zona 6, indicó que como institución se ha procedido a realizar el trámite que corresponde en estos casos, que es la detención de la gente. El servidor policial se encuentra detenido, se realizará los procesos investigativos con los operadores de justicia y ellos sabrán determinar el grado o el nivel de responsabilidad y sobre todo a la persona que ha sido atentada en su integridad física, en su integridad sexual, pues tienen que hacer los trámites correspondientes con la finalidad de que si este mal servidor policial está haciendo un tema que no corresponde, tiene que recibir su sanción, porque nosotros el hecho de ser policías no nos significa que podemos hacer lo que queramos, más aún, debemos ser el ejemplo de la ciudadanía y es por eso que la institución policial al menos es la que más nos autodepuramos y que esa autodepuración en muchas ocasiones nos cuesta esa imagen, ese prestigio institucional por poner a nuestros funcionarios o malos funcionarios que no deberían llevar este uniforme que para al menos a mi persona es lo que a mí me dignifica y está arraigado en mi piel, en mi sangre y al hacer cuestiones que no corresponden tienen que ser detenidos y desvinculados de la institución para que estén presos y más no dando este servicio a la ciudadanía. Hay un proceso que se debe seguir y respetar para que este agente policial sea separado de la institución. No es que porque cometió tal o cual delito o supuestamente cometió tal o cual delito nosotros ya lo cogemos y separamos, hay un procedimiento, nosotros tenemos en el COSCOV las faltas leves, graves y muy graves y al tratarse específicamente del servidor cuando no se ausente especialmente más de tres días consecutivos que en este caso si se quedó detenido, nosotros lo que hacemos es un proceso administrativo en el cual se los separa de la institución, fuera del tema legal y penal que lo llevan con los operadores de justicia. El coronel Barrio Nuevo indicó que al momento la institución ha procedido a realizar un informe a través de la unidad de asuntos internos para la apertura de un sumario administrativo. Una vez que se instala este sumario lo que se hace es realizarlo una audiencia de juzgamiento oral porque eso es lo que determina por sus derechos para que digan que no se abonuran los derechos de esta persona y viendo las situaciones de acuerdo a la audiencia se lo procede a la separación en el caso de serlo y si es que no se tienen los elementos correspondientes pues depende de las situaciones para que sea separado o continúe elaborando. Para Academia TV Noticias, Jennifer Acosta.